Markel, si, te he visto en muchos partidos, si, es muy buen defensa, que bueno, venga dale, oh, oh, estiralo por aquí, que me llevo el boli, eh, son fit, son fit, son fit, estirada de aquí, porfa, que te has escapado, no? Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, yo soy nacido aquí en en Cataluña, en Sabadell y bueno, viene el sentimiento hacia la Athletic, viene de de familia. Mi abuelo fue el primero el que nos inculcó esa pasión al jugar todos, bueno, al tener todos los jugadores de la misma tienda. pues eso a él le gustaba mucho, luego lo inculcó a mi tío, mi tío a mí y yo al pequeño de la familia, a mi primo. Bueno, ahora intentar apoyarlo ya a partir de mañana para que llegue lo más lejos posible y aquí tendrán un león más. Hombre, bueno, oso posik, txiquitátik izan dudan amecha bihurtu egin dut Eta horregatik ba oso arro sentitzenaz, egin dudan lagan gustatik, eta horregatik haukera gehiago eren bila.